Bueno, ¿qué fue lo que pasó anoche en la colonia Nueva Esperanza con el incendio de la vivienda? Bueno, alrededor de las 22 horas, como ya he dicho, tuvimos una intervención por un incendio de vivienda. Acudieron al lugar dos dotaciones, una del cuartel de Bombero Villa Hipódromo y otra del cuartel número 2 de Gregorio Álvarez. Bueno, en el lugar se realizó la intervención, el control del incendio, digamos, se accede a la vivienda y había una víctima fatal menor de 5 años. Así que transcurridos esos momentos, una vez que está controlado los ambientes y demás, que se realizó el control del incendio, como les decía, y la sofocación, luego, a raíz de esta situación, interviene también personal de la comisaría 20, del área, con su área judicial, y dio intervención también a la fiscalía correspondiente. ¿Hay alguna idea o algún dato concreto de las causas del incendio? Bueno, justamente el personal del área técnica de Bombero se encuentra trabajando en ese tema, como ya sabemos, hay una fiscalía interviniendo, y obviamente con el deceso de un menor. Así que, bueno, se está procesando la información para dar las causales correspondientes a lo que sucedió en el incendio. ¿Una casa de material, no es cierto? Era una casa de material, tenía instalación eléctrica, además, también tenían gas envasado, así que, bueno, ellos se calefaccionaban con varios dispositivos eléctricos. ¿Esto pudo haber sobrecargado las líneas eléctricas de la vivienda y allí comenzara el incendio? Bueno, precisamente lo que yo les decía, ¿no? El personal del área técnica se encuentra trabajando en eso, y la fiscalía que está interviniendo. ¿La familia cómo estaba integrada? ¿Cómo está integrada? Cinco integrantes, y ellos, en función de lo que había sucedido, lo que les describía, intentaron rescatar al menor en principio, bueno, después luego llega el personal de bomberos, si se encuentran con el deceso, tuvieron inhalación de la combustión, ¿no? De humo y demás, exposición a la temperatura, pero bueno, rápidamente fueron atendidos y no tuvieron, digamos, afectación, digamos, mayores consecuencias. ¿La vivienda sufrió pérdidas importantes? Imagínense que esto fue en la habitación, ¿no? Eran varias personas que dormían en una habitación, tenían una cocina, comedor, y la habitación. Y, como ustedes saben, hay disposición de materiales que son rápidamente combustibles por el fuego. Y, bueno, no solamente porque se trate de esa vivienda, sino porque en las viviendas de nuestras, o las de ustedes, también encontramos ese tipo de materiales combustibles. Claro, por ejemplo, colchones, bueno, todo todo. Colchones, ropa, esto muy sintético, que es rápida combustión. Muchísimas gracias, comisario. Bueno. Gracias.